Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Paolo Espino, lanzador del conjunto Toros del Este de la República Dominicana que hoy tuvo una actuación superba frente al conjunto de los vaqueros de Montería de Colombia. Primero, Paolo, cuéntanos tu actitud, tu estado de ánimo con relación al partido en el cual obtuviste la victoria. Bueno, me sentía muy bien, gracias a Dios físicamente me sentía bien, a pesar de que hacía bastante calor. Yo estaba positivo, yo estaba como todos los días saliendo al terreno a mi 100%, gracias a Dios las cosas salieron bien, los lanzamientos estaban bastante buenos, el comando estaba bueno, que esa es la clave del éxito cuando me da bien. Eso es lo más importante, salimos con el triunfo al final del día, que creo que eso es lo que queremos siempre. ¿Cómo te haces o cómo se hace un lanzador profesional como tú al no tener información de avanzada del equipo contrario? Bueno, cuando es así yo lanzo a mi fuerte, que en realidad eso es lo que casi siempre he hecho, ¿no? Siempre lanzo a lo que yo sé que es mi mejor arma y ya cuando me dan información así específica, entonces lo intento incorporar a lo mejor mío, ¿no? Al no tener esa información, yo solamente lancé a lo que yo estaba haciendo, lo que yo siempre he hecho, que es el comando de la recta adentro y afuera, y entonces mezclándolo con el resto del lanzamiento, que son la curva, el cambio y el slider. Estarás disponible para un eventual final del conjunto dominicano. Sé que has pasado por situaciones o por momentos muy, muy, muy fuertes, vamos a decir, a nivel profesional, pero tomando en consideración lo bien que se ha dado a nivel de fanaticada de esta serie del Caribe, y el hecho de que el dirigente dominicano sea de acá, ¿no te genera eso un poquito de presión sobre las expectativas que se pudiesen cernir sobre tu presentación? Bueno, sí, en el momento ahora, ¿no? Ahorita terminando el partido me siento muy bien físicamente. Este, fueron pocos lanzamientos lo que se utilizó y a lo que me dijeron, ¿no? Que terminé el partido de hoy, que ellos querían ver si me podían traer, ¿no?, para esa final. Y yo me siento bien físicamente, Dios mediante, ¿no? Ojalá y mañana amanezca bastante bien. Este, yo sé que será un día, el día de mañana, ¿no?, será un día un poquito difícil, ¿no?, después de lanzar, darle el 100% con cada lanzamiento. Uno amanece un poquito adolorido, un poquito mancado, yo sé que eso va a ser normal, pero a lo que pasa el segundo y tercer día, esos malestares se van. Así que, este, yo voy a hacer todo lo que necesito hacer para, para estar listo para el día, para el día viernes. Le has dado seguimiento al béisbol panameño. Has visto jugar al equipo panameño en estas últimas dos series del Caribe. ¿Tu opinión al respecto sobre la evolución del béisbol panameño? Eh, el Panamá tiene, tiene tremendo equipo. Ellos lo están demostrando aquí, están uno y dos. Este, pero están jugando bastante buena pelota. Eh, los dos primeros juegos, eh, uno lo perdieron por una, la otra la ganaron por uno. El pichodo hizo buen trabajo. Hoy fue el día en que, eh, no les fue tan bien, pero de todos modos, ¿no?, el nivel de béisbol en Panamá es bastante alto, es bastante bueno. Este, poco a poco estamos intentando de que, de que se crea esa fanaticada, de que, de que la, la gente vaya al estadio, vea los juegos, que creo que esa es la parte más débil que tenemos en Panamá, para lo que es el nivel profesional, la liga de invierno, ¿no? Ojalá y Dios, Dios quiera, ¿no?, que, que la fanaticada del pueblo vea que el nivel de béisbol es bastante bueno y le empiezan, lo empiezan a apoyar un poquito más, porque de verdad que hacen buen trabajo. El año pasado sorprendieron a todos, eh, ganando de la serie El Caribe. Y este año no están haciendo mal trabajo, así que el nivel de Panamá es bastante bueno y, ojalá Dios quiera, siga, siga mejorando año tras año. Por último, Paolo, ¿estarías dispuesto a venir, a entrar al partido en un rol que no sea el de abridor? Sí, sí, yo, yo estoy, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Yo, yo he sido relevo mucho en mi carrera en Estados Unidos, en Ligas Menores, en Grandes Ligas, cuando me subieron fui bastante, relevo bastante, y es más, este año en la Liga Dominicana tuve hasta un juego salvado, ¿no? Este, yo me siento cómodo en cualquier, en cualquier rol que me pongan, yo lo he hecho bastante, así que, sí, estoy dispuesto a venir en el rol que sea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Paolo, por estas palabras, y nada, te deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias.